En este recargando tenemos Age of Mythology, un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Ensambo y publicado por Microsoft Game Studios en 2002. El juego salió para PC y Mac y es un spin-off de Age of Empires. Ambos títulos son muy parecidos en cuanto a modo de juego, pero Age of Mythology está basado en los mitos y leyendas de los griegos, egipcios y nórdicos, en vez de en civilizaciones antiguas. Este juego tiene varias modalidades, como el multijugador, la campaña y las partidas individuales. En general, lo que hay que hacer en cualquiera de esos casos es derrotar a las unidades y ciudades enemigas y hacer que tu propia civilización crezca o prospere. Los jugadores avanzan por edades que van abriendo nuevas tecnologías y posibilidades, y hay tres civilizaciones para jugar. Cada pueblo tiene un dios mayor, como Odín, Osiris y Poseidón, y cuando se avanza de edad, se van escogiendo dioses menores con distintos poderes y beneficios, como una especie de patrones o patrocinadores de cada mejora. Nuestra parte favorita de Age of Mythology tiene que ver con la campaña, así que si no lo han jugado, mejor vayan y háganlo antes de que se las arruinemos. Spoiler alert! La campaña de Age of Mythology es de lo mejor del título, y también se puede jugar de forma casi idéntica en la expansión que salió en 2003, Age of Mythology The Titans. Aparte de esta, no hay más campañas en el juego original, pero justo por eso es larguísima y tiene 32 niveles. El objetivo detrás de la misión general es seguir a un héroe atlante llamado Arcanthos, en su intento por recuperar el favor de Poseidón. Dentro de la campaña hay un momento particularmente bueno que está entre los episodios 24 y 26. Ya para este punto, la campaña te lleva a tierras heladas, y de lo que se trata en estos niveles es de unificar a los nórdicos, que se la pasan peleando entre ellos, para derrotar con su ayuda a los verdaderos e infernales enemigos. Primero, uno conoce a un anciano con una bandera que según él, hará que los clanes escuchen a Arcanthos. Lo que sucede es que al verlo llegar con la insignia, los nórdicos más bien lo atacan sin dudar, y al final, resulta que la bandera era un engaño y que el anciano era el dios Loki, disfrazado. Después de la revelación, unas valquirias se aparecen para ayudar a Arcanthos, y en el episodio 26, su ejército debe unir verdaderamente a los clanes, haciéndole favores a los líderes, matando gigantes y cerrando pasajes al inframundo. Esta parte de la campaña nos encanta porque se desarrollan las tierras nórdicas, que son muy diferentes a donde se inicia, que es Atlantis. Otro detalle muy bueno es el engaño de Loki, que la verdad yo no me esperaba. Pero bueno, el no esperarse que el anciano que supuestamente te quiere ayudarse a Loki tiene total sentido, ya que él es precisamente el dios más engañoso y travieso de la mitología nórdica. Ya llegamos al final de Recargando, pero el próximo miércoles regresaremos con lo mejor de otro videojuego. Para ustedes, ¿qué fue lo mejor de Age of Mythology? Pueden decirnos en los comentarios qué otros videojuegos les gustaría ver recargados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!